¡Qué sentimiento tan hermoso en esta noche! A todos y a todas, gracias por acompañarnos. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, como siempre, Madre querida, te pedimos que los auxilies, que con tu hijo le ayudes a conseguir la sanación corporal, pero sobre todo también su sanación espiritual. A todos nuestros hermanos enfermos, desde aquí oramos por ustedes y elevamos nuestras oraciones. María, Madre de la Iglesia, bendícenos. Vamos a continuar con más de este repertorio musical, de este homenaje y serenata a la patrona en su bajada. Continúan los carmelitanos con la producción más reciente. El tema de la autoría de Edgar Camarillo, producción 2023, Místico Altar. María, Madre de la Iglesia, bendícenos, Virgencita. Místico Altar. Místico Altar, impoluta belleza, humilde grandeza, un vaso espiritual, un vaso espiritual, un trozo carnal. Adel amoroso, pidió lo grandioso de un amor terrenal, que supo guardar, que el designio divino, mandato genuino, del Rey Celestial. Templo Virgencita, divina placenta, soportó la cuenta del dolor mortal. Ella sintió tu ser, tu sufrir que le entra ya, con tus gracias se va ya, el eterno amor.